y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol yo soy como os queda les doy la bienvenida a mi canal aquí comenzamos un nuevo vídeo y hoy les traigo cómo hacer el tiro impresionante el famosísimo tiro es muy fácil de hacer pero el detalle está cómo hacerlo correctamente para sacarle el provecho necesario y sacarle todo el jugo a este tiro porque funciona bastante bien pero no en todas ocasiones así que aquí se los voy a explicar cómo se hace correctamente en el tiempo adecuado para marcar unos golazos y si tú eres de los que no tienen mucha práctica y no te salen pues no puedes pasar al entrenamiento a practicar un poco en cuanto empiezas a marcar unos golazos con el tiro impresionante entonces ponlo en práctica en línea pero si tú ya eres de los más profesionales entonces vete directo de una vez a practicarlo en partidos en línea pero antes de irnos al vídeo algo quería comentarte que era que era así ya se suscríbete a este mejor canal que le pone mucha diversión a todo esto comparte el vídeo para tener más cosas como estas y déjanos un buen like si el vídeo te sirve así que sin decir más vámonos al tutorial de una vez comencemos con este merketengue te estarás preguntando pero si corro con r2 en qué momento voy a hacer el tiro impresionante bueno siempre hay un instante cuando es una pequeña jugada en ese momento sueltas r2 y apretas tiro y r2 al mismo tiempo y para dentro chile mugrento y si tienes alguna duda bueno aquí lo traemos a detalle botón a botón para que no te pierdas lo practiques y lo hagas correctamente en el momento adecuado como lo vemos aquí en la repetición en cámara linda mira cómo hacemos un recorte soltamos r2 volvemos a apretar el botón de r2 junto con el de tiro y sale el tiro impresionante y para dentro chile mugrento aquí volvemos a otra jugada ves cómo adelantamos este es el momento preciso y correcto para realizar el tiro impresionante cuando no tienes marca cuando tienes espacio porque cuando tienes marca es muy difícil de realizarlo al menos de que tú seas un profesional del juego pero recuerda todo puedes hacerlo presto vayas avanzando jugando más y más y más porque la práctica hace al maestro e para que lo tengas en cuenta y apretando las nalgas y vamos por la siguiente jugada ves cómo venimos con todo adelantamos y adiós papi hacemos en ese momento el tiro impresionante y vámonos con todo a cobrar con neymar yo soy sexy nomás que ya no se desnuda eso extraño de pez 21 se viene de nuevo la repetición pero ahora en cámara lenta ve cómo adelantamos el balón y ese momento preciso en cuanto adelanta soltamos botón de r volvemos a presionar junto con el de tiro y ese es el momento preciso y correcto para realizar el tiro impresionante y que no falle palo y adentro señores hacemos una más con david betkamp viene con todo pero también hay que explicar esto para que estos jugadores puedan hacer ese tiro impresionante necesitan tener muy buena pegada o muy buen tiro yo sé que puedes hacerlo con todos pero para que sea más eficaz necesitas que sean jugadores como los que te estoy presentando tanto como neymar como david betkamp y unos cuantos más que le peguen perfecto ahora que ya sabes cómo se hace correctamente te recomiendo que manejes los tiempos del juego para que se te haga más fácil marcar este tipo de golazos y sacarle el provecho necesario es momento de ponerse a practicar y a darle con todo ahí fútbol y que la diversión no pare porque sigues practicando recuerda la práctica es el maestro y mira nomás qué manera tan impresionante de marcar unos golazos con este tiro así que a ponerse a practicar bueno amigos espero que el vídeo les haya gustado y muchísimas gracias por verlo y si no estás suscrito te invito a que te suscribas a este mejor canal que le pone mucha diversión a todo esto y compártelo con todos tus amigos para seguir teniendo más cosas como éstas y si el vídeo te gustó déjanos un buen like para que los apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye